Él es un tribunal, por lo tanto él es un tribunal y él cree mucho en la justicia y yo también. La justicia la ha visto y la ha visto una jueza y ha visto la jueza también lo que llegó de la Junta Electoral. Y la jueza sentenció que la moción continuara y se ha llevado a cabo. Pero vaya un empeño con siete personas, incluyéndolo a él, querer gobernar La Oliva, un municipio que es de los más importantes de Canarias y que necesita tener una mayoría suficiente para poder conseguir que los dineros que tenemos aparcados estuvieran ya empleados en los vecinos. Vaya un interés. Habla él de que se han encontrado varios temas preocupantes en el ayuntamiento. El principal problema que tiene el ayuntamiento es cuando él administró Corralejo Playa, que fue el administrador general, se invirtió un millón y pico de euros en gastos y a su cuñado Jerónimo cogió y le pagó unos cientos de miles de euros y las cuentas no se han aprobado. Ese es el principal Watergate que hay que coger ahora y aclarar. Y yo voy a estar pendiente para que se aclare. Porque a mí, porque me hallan en una finca de mi padre, se haya sacado cabeza de cantera para toda la isla de Fuerteventura y yo he tenido que pasar esto para padecerlo, no me importa. Porque se han reservado todas las carreteras de Fuerteventura. Pero los dineros del ayuntamiento de la oliva que don Pedro Amador administró de un millón y pico de gastos que no se saben en qué los invirtió y huye por todos los rincones para presentar las cuentas, ahora con este gobierno tendrá que presentarlas. A mí no me preocupa el que él yendo conmigo segundo de rebufo me haya traicionado. No tiene categoría para traicionarme. Un ser, por supuesto, como él. Él tiene preocupación de que gobierne un gobierno estable, porque incluso estando conmigo cuando me enteré de lo que había hecho en su ministro de Guadaloliva, ya se lo dije, Pedro, aunque estés de concejal conmigo, dimite si quieres, porque este tema lo voy a llevar a los plenarios. Hoy la oliva tiene que estar llena de felicidad. Tiene que estar llena de felicidad porque hay un hombre joven, sin tacha, un equipo de gente joven. El que más práctica tiene en política es Marcelino, que ha sido un hombre que también sin tacha de ningún tipo, creo que merece la pena. Y yo le he hecho la culpa también a ustedes, a ustedes los periodistas, que han apoyado una injusticia grave en la oliva y hoy sentenciada por un procedimiento cautelarísimo, los juzgados han dicho que la moción se mantiene para arriba. Y yo orgulloso de que ese es un tema que lo he llevado yo. Y mis compañeros, 11 compañeros jóvenes, me hicieron caso, me ayudaron y se mantuvieron leales y fieles, como de verdad así ha sido hasta el día de hoy después de un año y pico. Pero yo entiendo, culpo también a los periodistas. Cumplo a Canarias 7, lo culpo, culpo a la provincia, que no han dicho nunca la verdad, ni nunca se han acercado a mí para prevenirme la opinión sobre un personaje que va de rebufo conmigo, me traiciona y todavía es el señorito que debe de gobernar. Eso no tiene nombre, eso tiene nombre pero feísimo. Y yo no lo voy a emplear. Bastante tiene encima con haberlo botado a la calle. Bastante tiene encima con tenerse que abanicar durante dos horas permaneciendo en un sitio para ocultar la barbaria que hizo en la presa urbanizadora Corralejo Playa. Esa es la triste realidad. Y yo mientras tenga uso de razón, mientras me mantenga en las condiciones que me mantengo, aunque tenga 100 años, seguiré luchando para que no haya ninguno en este municipio, en esta casa que se ría de nuestro pueblo. Y este era un tío que se estaba riendo de nuestro pueblo. Por ello entiendo que hoy se ha hecho justicia. Y la justicia le hizo una jueza que Dios se lleva la posibilidad adelante y unos compañeros fieles, leales y sin tacha.